¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Para que te calles, traigo coreografías, señora, para que te surras ahí en tu lugar. ¡Súrrate! Ahí en tu lugar. ¡Súrrate! ¡Me vale mal! Compares, fíjese bien, era una situación bien fea que pasó. ¿Dónde se lo pasó? Bien fea que pasó. ¿Dónde pasó, compares? Pasó exactamente aquí en Austin, Texas, motherfucker. Austin, Texas, you know what I mean, motherfucker. Aquí pasó. Porque era un vato que estaba terco aferrado, fíjese bien, que se quería coger a su vieja antes de la noche de bodas, compares. Antes de la noche de bodas se quería coger a su vieja. Y eso no es de Dios, hija, no. Porque que levante la mano la que no se la cogieron antes del matrimonio, por favor. Nadie, mire, nadie. ¿Cómo haces esa puta? ¿Cómo haces esa puta? ¿Cómo haces esa puta? ¿Cómo haces esa puta? ¿Y es machorra? ¡Hija, puta y machorra! ¡Cállate los cinco! Aquí te vas a quedar en la coca. Y hasta lesbianas decían, fíjese, puta, machor y lesbianas, te digo. Entonces, ¿verdad? Eso no es de Dios. Usted, señora, usted cogió a hacer matrimonio. Díjese que no le creo nada. Con esas chichotas, ¿qué le vamos a creer, señora? ¡Vaya a hacerse pendejo a Santa Claus, culera! ¡Si hasta acá le veo el pezón! ¡Le veo el pezón! ¡No, ¿qué? ¿Entonces qué es lo que se le ve ahí? ¡Es el calostro, entonces viejo! ¡Láveselo, culera! ¡Báñese de una bella cola! Entonces, cómare, el pelado terco aferrado quería cogerse la vieja. Y los pelados tercos cuando se aferran, se aferran. ¡Cómare, se aferran que te quieren coger y tú no quieres!